¿Nos vamos para allá para abajo o como? Bueno, bueno, vamos para allá con Carl Winter No, es que yo la verdad tampoco no sé A ver Porque supone que... A ver Ah, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón Sí, 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 sí Sí, 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 vente, vente Y luego es para acá Sí, ¿eh? Sí Y ya está ¿Qué onda? ¿No hay puerta aquí o qué? Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está Ay, me trae, me trae, me trae ¿Por qué todo agarras? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no Yo soy la edicta de poner portales Así que voy a agarrar los pergaminos de portales Este accidente ¿Y no lo puedo quitar? No, no lo puedo quitar A ver, ¿esta puerta se abre? Ah, sí se abre Ok, ok, ok Y no hay nada ¿No hay nada aquí? ¿Es un cuarto vacío? ¿Qué puedo hacer? Oh, acá está la puerta Ah, a ver, a ver O sea, las puertas se cierran Cuando entramos en los puertos ¿Y esta cabeza de zombi? ¿Ya la habías mirado, Daniel? Tú eres este, ¿verdad? Aquí quédate Te la voy a tirar acá Ahí te la tiré ¿Sí? Uh-huh 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 Tú 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 Uh-huh Oh Oh Interesante ¿Y cómo? ¿Y cómo? Oh Sí, sí, sí ¿Pero cuando estás aquí en batalla? R ¿Otra vez R3? Ah, ya entiendo Oh Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, qué suave está esa! Me gusta, me gusta, me gusta. A ver... ¿Qué es esto de aquí? Trampa gárgola. ¡Ups! Dices trampa gárgola, Iván. ¿No se abre esa puerta? No, ¿verdad? ¡Tun, tun, tun, tun! Trampa gárgola. ¡Ay, no quiero entrar! No voy a acostumbrar a las magias que estoy viviendo. Hasta que dejé por el pergaminos voy a saber usar esto. A ver... Ah, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Listo. Se desó el pisillo con el agua y la sangre. Vamos. Aquí, aquí. A ver... Hay muchos barriles aquí. Están bien borrachitos, ¿no? Tenían sus propias cavas. Sus propias cavas... Eh... ¿Y luego qué? A ver, ¿qué pedo, qué pedo? Ah, acá está la puerta. ¡Ay, qué suave! Esa. Muere. Uuu, uuh, uuh, uuh. ¡Trimente! ¿Ese tridente, ¿para quién será, eh? A ver, lo voy a agarrar para ver qué pedo Uy, pues parece que sí lo voy a poder usar Lo dice así en específico Y sí se ve bien Es que una vez me quise equipar algo y nunca pude Y era porque era otra clase Sí, ajá, pues te digo que no dice que sea específica Sí, ajá, sí Sí, es lo que te digo, pues o sea, que como no dice Supongo que sí me la pongo equipar ahorita Puerta Ay, portal Por si quieren ir a vender Ya saben Me fui Sí Ay, Dios santo Ay, por lo menos no nos han matado Ok, a ver Debe ser por acá, no por afuera Sí, pero ando menciando mucho Eh, yo no me he muerto Yo no me he muerto desde ayer Desde que me asusté Que perdí todo Yo no me he muerto Ay, por aquí allá Por aquí allá Por aquí allá Espérate Vente por aquí por arriba Vente, 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 te vas a perder Ven, Daniel Ven, Daniel Vente, vente atrás de mí, ¿verdad? Vente atrás de mí ¡Daniel! Siempre tienes que estar detrás de mí y no me dices nada Ah, ese me sacó como tosto aquí ¡Vente Daniel! ¡Vente Daniel! ¡Vente Daniel! Te lo juro que no sé cómo se ponen los portales, no sé cómo Sí, o sea, sí, sí, o sea, es una expresión de decir que no sé por qué, si yo estoy seguro No sé cómo poner los portales ya, pues Y lo sigo haciendo, o sea, no sé por qué lo sigo haciendo, pues Sí, yo creo que sí, o sea, le doy al L2 Y rápido, ajá Y rápido le quiero dar al X, pues Sí, sí, sí 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 Ay, 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 ay Sí 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 Por aqui, venga, por aqui, por aqui, vende, vende Vente, vente, vente Por aqui, por aqui Creo que ya casi llego contigo Creo Acá estás, acá estás Y aquí Yo qué Recuerda si vamos al pueblo Lo da a mí uno de los pirólogos que dejó por allá En la salida, ¿no? Vamos Vamos, vamos Te sigo Y esa espada de cristal, qué pedo ¿No les gustó? Acá hay una Aquí, aquí, aquí Esta, esta Si estaba mejor, ¿no? Oh, qué bien que me dices eso Que me puedo poner un segundo atuendo Y ya me pongo el tridente Sí Ay, tus lobos ¿Tenemos que activar esta onda o qué? Se me fue Carlos Como arribita a la derecha Pero no sé si es una exploración A ver, déjame ir para allá A ver si es eso De hecho, por ahí ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Por ahí? ¿Por dónde vas? Sí, por ahí Por ahí, exactamente ¿Por dónde vas? Sí Ahí voy también ya Voy detrás del daño Voy a poner poción de